Uh, 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 Heavy D, Rest in Peace Sigo vivo, buscando mi camino, primo Sigo tranquilo, gribo poco y me maldigo Por malgastar talento, dinero y tiempo Me voy haciendo viejo poco a poco ¿Y qué le hacemos? En lo que hay mil noches de humo Millones de botellas y mi compañía de lujo Loving you is killing me, baby Please shut up tonight, ah Take it easy, va, no me calientes Dame un huequito entre tus piernas como Raimundo Dale calor a mis orejas que se joda el mundo Hagamos el amor hasta las tantas Y deja que me duerma entre tus tetas bien calentito Mi vida es poco más, ella y mis felas Hueva y botella, mis escapadas locas Mis propias maneras como Sinatra Mi cara de lata, mis ruinas ahí fuera Hoy le escupo en la cara, tomo y rayadas Prendo humo y disfruto escuchando vainas Un amor para Heavy D, Rest in Peace Cuéntale a Pimsi como le queremos aquí Fumando amor pakistaní con la mente allí Con el cuerpo pasando frío aquí en Madrid Haciendo música pa' los que aún sentís Un amor de corazón para todos los que sufrís Que le jodan a esos polis No pueden vernos, estamos en la nube Mirando desde lejos No nos creemos sus gobiernos falsos No nos creemos cuentos, no somos tontos Nada sino amor pa' los que abrieron los ojos Nada sino amor pa' to' esos golfos Pa' to' esos locos Pa' to' las niñas que quieren ser algo más que putas Pa' to' los que son libres Nada sino amor Nada sino amor Yo, Adriano Yo, Adriano Yo, Adriano